Triple guía, guata uva en esta vez con el plan B Y manolo al carete Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata De la marquesina tu paso a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filis y yo nunca me meto rola Hablan de marima y el filima no me rola Baby manco piña a mi no me venda pangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina tu paso a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata 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 uva Yo voy a darle guata uva 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 guata 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 gata te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y disco Vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata Que todo el corillo haciendo el pili grita en guata gata Uva uva guata lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata Guata gata griten uva me gusta mamita como me pide acción Griten uva yo te doy guata me gusta mamita como lo esta bailando Tu quieres guata 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 tu quieres mi sandungueo yo quiero ya Ya que teo tu quieres chencho y mali yo quiero bebe ya que yo tu quieres pap bailoteo yo quiero tu Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es esta bellaca, lo que tú eres es una guata, gata. Bifi, manco, piña, a mí no me venda cangola. Bifi, manco, piña, a mí no me venda cangola. Bifi, manco, piña, a mí no me venda cangola. Uva, uva, guata.